... de Mendoza con una visita de lujo realmente que tenemos para compartir con toda la provincia y gran parte del país. A ver si ya la tenemos en línea, nos va a cantar, pero ustedes saben que la conocen. Hola Nathalie, ¿cómo estás Nathalie Pérez? Un placer tenerte. ¿Cómo te va? Hola Marce, hola Marce, hola Sergio, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes, ¡hola Mendoza! Ahí te estamos escuchando cantar. Nathalie, la verdad que sos una privilegiada, porque la verdad que la gente te adora. Las cosas que has hecho, actriz increíble, tenés feeling con la gente, cantás divino, sos preciosa, los chicos están enamorados de vos. Acá en el canal ni te cuento lo que dice. Yo había escrito como 20 cosas y me dice Marcela, ¿vas a decir todo eso? Me dice porque te van a echar de la casa. Te van a echar de tu casa. Todo con respeto. No, bienvenida, sinceramente. No, obvio. Bueno, muchas gracias, gracias por todas esas palabras lindas que me dijeron. Bueno, comienza usted cerca. No, no, adelante, adelante, por favor. Bueno, nada, quería primero contarnos un poquito de todo lo que has hecho. No sé, en las estrellas, guapas, graduados, después, bueno, la parte musical. ¿Con qué te quedás de todo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Mirá, todo me gusta porque por algo lo hago y lo elijo desde hace tantos años, hace 23 años que actúo y hace varios que canto también, pero como vengo diciendo en este tiempo, ya porque en este confinamiento me sobró el tiempo para pensar y replantearme un montón de cosas sobre la vida y sobre mi trabajo. Me inclino mucho más para un proyecto personal que es cantar y escribir canciones y, bueno, para eso. Claro, cuando vos estás con la música, estás vos arriba del escenario, al margen del equipo que te acompaña. A ver, y vos sabés lo que tenés para dar. Cuando estás en teatro, cuando estás grabando algo, bueno, ya el laburo en equipo es otro, ¿puede ser así esa diferencia? La diferencia puntualmente es que en un lado soy empleada y en el otro lado soy emprendedora y jefa, por decirlo de alguna forma. Entonces, si cualquiera que esté ahí tiene un emprendimiento personal, sabe lo diferente que es tener un proyecto propio y ser la cabeza creativa de todo eso. Entonces, es más por eso y también porque, como decía hace un par de años, después de 23 años de haber actuado, son muchos, o sea, tengo 33, 23 años actué y sigo actuando y voy a seguir actuando porque es algo que me gusta y que es parte de mi vida ya. También quise salir de mi zona de confort y probar algo nuevo y la verdad que la música es un lugar muy interesante, es infinito para descubrirlo y me fascina. ¿Querés cantarnos algo y seguimos conversando? ¿Te animás a cantar algo a cappella, algo que te guste? Obvio, obvio que sí. Le dije que no podía la guitarra porque estoy con el celular en la mano y, bueno, está imposible en medio. Bueno, ¿tenés, Marcia, alguna canción preferida de mi disco? Te quiero y nada más nos gusta mucho, por ejemplo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos por ahí. Entonces, la ventana se rompió junto con mi corazón y lo arreglaste. Todo arreglaba para que las cosas lleguen otra vez a fin de mes y te besé. No sé por dónde empezar, varias cosas por hablar, dejé pendientes. Las vacaciones, los amigos, los sentidos, los latidos reprimidos. Sin motivos, te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final, todo me da igual, ya no me busques más. Muy bueno, muy bueno. Gracias, excelente. Hay que animarse, hay que hacerlo a capela. No, a mí me ha gustado. Vos sabés que la otra vez vi Casi Feliz en Netflix. Ah, sí. Que es bueno, que es un drama, humor, que haces ahí con Sebastián Weinreich. Nunca me sabe el apellido, así que lo leo. Me encantó y se lo recomiendo a todos los que anden por ahí viendo cosas porque para las parejas, digamos, está buenísimo eso que tiene que ver con el drama y con humor. Pero te hemos visto un videoclip con Diego Torres, bueno, un montón. Y la verdad que brillás donde estés, eso pasa con vos. Ay, la hace más llorar. ¿Qué es? ¿Carisma? A ver, antes de eso, ¿el mate dulce o amargo? Eh, amargo. Amargo. ¿Alguna hierba en particular? Mira, ahora estoy probando una que es como que tiene algunos yuyos. Es una rosa de cachamate, creo, algo así. Sí. Que es como más suave. La verdad que es más agradable estos días. Porque también, no sé si les pasó a ustedes, bueno, ustedes tienen la suerte de que fueron a trabajar. Pero viste, estás en la casa y estás mate, 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 mate. Y yo estoy sola y de repente, tipo, mate atrás del otro, así. Claro, sí, 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 de bajar los termos. Sí. Bueno, yo soy de la pava, ¿eh? Pava, pavita, muy buena. Así que, bueno, ahora estoy con esa hierba que es un poco más suave. La recomiendo. Bueno, bueno. Y comenzás con streaming ahora, contanos un poquito de eso, de ritual. Este sábado, este sábado de 29, vamos a estar haciendo ritual. Que les juro que venimos haciendo un trabajo muy minucioso con un equipo. Mirá, nos juntamos una porteña, una mendocina y una cordobesa. Esos somos como fueron los tres pilares de este ritual. Y después, obviamente, el equipo se agrandó porque necesitamos muchas otras personas para poder llevar a cabo todo este proyecto que va a suceder este sábado 29. Vía streaming. Y lo bueno es que las distancias se acortan ahora. Así que, por más que yo esté acá en Mendoza, acá no, y ojalá estuviera en Mendoza. Por más que, la verdad, ojalá. Hoy hablábamos con mi amiga mendocina. Qué rico ir a Mendoza y comer y tomarse un vino ahí en el medio de la nada. O del medio del todo, no sé. Bueno, ritual, vamos a pasear, obviamente, por todo mi primer disco, que es un té de tilo, por favor. Que es el disco que ya conocen algunos y algunas. Y tal vez alguien no la conoce y se quiere sumar a conocer mi música. Están súper invitados. Y voy a cantar dos canciones del disco nuevo. Una es Te Quiero y Nada Más. Y voy a estrenar una canción ese mismo día que se llama Hacer Guitarra. Y bueno, les prometo pasar un rato lindo, divertido. Es un show para toda la familia. Las entradas están súper accesibles. Recuerden que ahora con un solo código pueden ver los 4 o 5 en la casa. Así que eso es. Está bueno como un plan. Tal vez si ahora están aburridos para este sábado. Venimos ensayando con los músicos y está saliendo muy lindo. Así que, nada, estoy contenta de poder invitarlos a mi ritual. Ahí nos comentaban los chicos de hablaste de Mendoza, hablaste de esta provincia. Estuviste en Rivadavia, le canta al país. Sí. Claro, claro. De hecho, fue la última vez que canté en vivo. Fue en febrero eso. Ah, claro. Después, en marzo. En marzo ya, bueno. Nos cambió el panorama. Claro. Y tu amiga mendocina, ¿quién es? Denise Kemenmacher, que tiene toda la familia. Le mando un beso grande. A mi familia también, Marceneri y a toda su familia. Y a la papelería Entre Ríos, que son amigos de siempre. Y que cada vez que voy me reciben con tanto amor. Así que gracias. Bueno, bueno, avise la próxima vez que venga, sí. Hacemos un gran grupete ahí. Bueno, es que degustar vinos mendocinos. Te tomo la palabra. Sí, sí, sí. Compartimos. Te invitamos acá a las puertas del 7 de Grupo América para que visites nuestro canal y realmente, bueno, hacerte sentir bien cómoda aquí en la provincia. Bueno, me encantaría. ¿Te animás a cantar algo más? Ay, perdón, no sé si vas a decir algo. No, no, no. Yo lo que quería decir es que a los que se sumen y a las que se sumen a mi ritual, tengo un pedido. Sí. Necesito que en su casa se pongan algo blanco, traigan una vela, un saumerio y un vaso de agua. Eso es todo. Y bueno, mucha onda para divertirse y bailar si les dan ganas y todo eso. Me encantó. Bueno, nos cantás, porque ya nos estamos yéndome, nos encantaría. Si podés algo más, lo que quieras. Dale, voy, ¿eh? Vamos. Voy juntando besos en un santuario que llevo conmigo pa' todos lados. Tu sonrisa fresca de mermelada endulza mis sueños de madrugada. Voy perdiendo el tiempo escuchando algo, un recuerdo que ahora está vibrando. Esa melodía que vos bailabas, se la cantó el viento por las mañanas. Yo te esperaré, yo te esperaré. Cuando sea la luna nueva, te esperaré. Yo te esperaré, yo te esperaré. Cuando sea la luna nueva, te esperaré. Excelente, excelente, brillante, sinceramente hermoso. Nos encantó. Muy contentos estamos. Bueno, gracias, Mendoza. Un beso grande. Les juro que estoy muy emocionada con mi ritual y estoy muy emocionada de poder compartirlo con todos ustedes. Estoy hablando con mucha gente del interior del país y la verdad, estar cerca, estando tan lejos en este momento, es súper importante. Así que les voy a dar la bienvenida con todo mi amor. Gracias por la buena onda. Bueno, muchísimas gracias. Muchos éxitos y que salga todo más que bonito. Muchas gracias, Marce. Chau, Sergio. Chau, chau. Chau a toda la gente que está viendo. Chau. Gracias.